Pues ahí está la comida típica yucateca, esto es salgut de pezuña Salgut de pezuña, o sea que serían manitas de puerto Ok, y esto de aquí? Este es lechón cochinita Sorte de lechón Y este es chilito habanero, compadre O sea que, ay! Este es otro habanero, pero este es licuado Ok Con su naranja, agria Y este es con cebollitos, morado Ah, ese es el tradición Ah, más Como el piquito de gallo, parecido Bueno, les digo que esta agua está muy refrescante Es muy, muy sabrosa Y muy refrescante ¿Qué estás comiendo, mi hermano? ¿Lo mismo? Esta es torta de camarón empanizado Y, ¿cómo se llama? Asado de puerco rojo Ah, asado con achiote O sea, carne asada de puerco, pero con achiote Ok Como la carne enchilada Pues, este Nos estamos dando un pinche atracón aquí En la tierra yucateca En la blanca Mérida ¿A qué no lo hicieron? Ah Hasta me dieron ganas de cantar Panorama El bachito cuando dice Déjame que te llame bachita mía ¿Qué es bachito? El bachito es negro, negrito Ajá Dos bachitos que sube el cazacán Oh, miren lo que se va a empacar acá, mi hermano Y esas que ya, yo ya desayuno Oh, qué rico Esto es un salgut de camarón empanizado Esto es lo que empezamos con su respectivo mayonesa Oh, 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 oh Y su limoncito Y nos siguen para más recetas Y este es pezunia Perfecto Tiene que a los amigos allá de la tierra veracruzana y de México Que vengan a, 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 este, ¿cómo se llama? Aquí a América y van a probar Todo, todas estas delicias Pavo ¿Qué es pavo? Ah Pavo El relleno negro Uy, uy, uy Pues imagínense todo esto de delicias De la gastronomía yucateca Con mis hermanos los juglares Muchísimas gracias, hermanos El gato sí sabe El micho El micho sí sabe Porque cuando vengan a Mérida Y quieran comer los tradicionales ricos Acérquense a los jugulares Sí, así es Pero mi tocayo no puede ni hablar Ay, ay, ay